Durante este año, cuatro o cinco meses, es cierto que el primer equipo, que es lo que representa una institución como el Córdoba, no ha cumplido sus objetivos. Incluso, no es que no lo haya cumplido, que como todos sabéis, para nosotros era muy importante poder ascender, sino que al contrario, nos quedamos con una división de promedio como la primera red, jugando la siguiente en la sociedad. Eso no quiere decir que no vayamos a trabajar con la misma ilusión que hemos venido trabajando durante estos meses, con unos propietarios que van a seguir apoyándonos. Yo continuaré al frente del club y con todos los ánimos del mundo. Es cierto que llevo una semana regular porque, por todo, me acuerdo a operar también del tobillo. Yo creo que meterte en un club de fútbol conlleva muchas cosas e incluso que te rompes lo mismo que te rompes un futbolista. Pero con mucha ilusión, sabiendo que hay cosas en las que hemos fallado y en las que, como ya dije, en su momento, pedimos perdón a todos nuestros aficionados y a nuestros empleados también que lo han sufrido e intentamos fallar. Que yo creo que es lo importante en estos momentos. Y como también dije anteriormente, lo bueno que tiene el fútbol es que a la temporada siguiente empieza algo nuevo, en lo cual poder volver a ir a enseñarte e intentar cumplir los objetivos que tenemos y llevar a este gran club donde realmente merece. Gracias.